Seis activistas de Greenpeace han colocado una gran pancarta de 60 metros cuadrados en el edificio Metrópolis, ante la Gran Vía Madrileña. En ella se puede leer, si podemos parar el TTIP, con una imagen del presidente Obama. Ahí lo están viendo, que hoy está de visita oficial aquí en España. La Organización Ecologista ha emprendido esta acción de protesta contra el conocido como TTIP, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión. Este lunes, mañana, arranca en Bruselas la decimocuarta ronda negociadora.